¿Se trata? Sí, bueno, tenemos, no creo que podemos decir una edad promedio. Creo que es importante decir que en los refugios en los que trabajamos tenemos víctimas tan pequeñas de 6 años de edad como adolescentes de 17 y mujeres de 50 que estamos sacando de situación. O sea, esto no discrimina en cuestión de edad, ¿verdad? Y creo que es importante no encajonarnos en decir, bueno, la edad promedio, la mayoría de los estudios dicen que es entre los 14 y los 16 años. Eso es general. Pero tenemos víctimas. En Tijuana, les puedo decir que hemos podido detectar víctimas tan pequeñas como de 5 años.